Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este jueves veintitrés de junio del dos mil once. Qué bueno que es aquí con nosotros en el dictamen en línea. Nos vamos con la información y le comento que este día se llevó a cabo la cancelación del timbre postal conmemorativo al mundial de fútbol FIFA México dos mil once presente la alcaldesa de Veracruz Carolina Gudiño Corro quien agradeció que la sala de cabildo del palacio municipal de Veracruz haya sido sede sobre todo ahora que la fiebre del fútbol esté presente por la participación tanto de la sub diecisiete en el mundial y la selección nacional en la copa de oro. Ahora que se está realizando esta copa mundial en nuestro país esperamos que se repita la hazaña de hace seis años y que ahora que ya se le ha ganado al Congo y a Corea esperamos que nos vaya muy bien contra Blanda ahora que se va a llevar a cabo este partido. Así que desea de lo mejor por supuesto a nuestras elecciones un diecisiete y por supuesto estaremos muy pendientes no solamente de ellos sino también de la selección nacional que ayer también jugó. A pesar de la llegada de nuevas herramientas de comunicación no hay desplazamiento del correo tradicional mencionó el gerente estatal de correos en Veracruz Fidel Bernardo Pérez Morales incluso dijo que hay un repunte en el número de ocupantes de este servicio mayormente en la zona rural de la entidad. Vemos que no toda la población tiene acceso a una computadora en los que tienen computadora a veces también el acceso a internet es caro, no todos tienen que después manejar o navegar por internet, a la mayoría quizás ya se nos hace fácil lo que estamos manejando de internet se nos hace fácil pero muchas comunidades que no tienen acceso básicamente llegan correos de interacción muchas cartas que ya han estado fundidos están esperando por acceso a este. La libertad de expresión plasmada en la constitución así como el libre ejercicio periodístico deben estar garantizados por el estado reconoció Alfonso Villalba Peniche, vicepresidente del comité organizador de la 47 conferencia anual de la confederación interamericana de abogados a realizarse del 29 de junio al 1 de julio. Y toda la comunidad tenemos que ponernos a trabajar muy fuerte para poder encontrar cuáles son los canales para que todos podamos ejercer nuestra libertad de ejercer nuestra profesión y y nuestra profesión no implica un riesgo a nuestras personas y a nuestras familias. Por instrucciones del alcalde de Boca del Río Salvador Mansur Díaz fue cancelada la inauguración de la pavimentación de la calle López Arias por el fallecimiento de un trabajador del área de obras públicas que se registró en el lugar de acuerdo a versiones de la dirección de comunicación social del ayuntamiento boqueño el trabajador municipal quien en vida llevaba por nombre Ventura Paredes sufrió un infarto a la hora de realizar las labores de colocación de la tarima donde se llevaría a cabo la inauguración. Luego de que trabajadores del área de vectores de la jurisdicción sanitaria número 8 realizaron un paro de brazos caídos por diversas demandas como la entrega de nuevos uniformes, pago de viáticos, liquidación de salarios que se les adeudan, hubo solución al problema laboral. El delegado de la sección 70 del sindicato de trabajadores de la salud, Miguel Ángel Salvador Zabaleta, afirmó que ya se establecieron acuerdos con la Secretaría de Salud y de esta forma da respuesta a sus peticiones. 16 unidades deportivas están siendo remodeladas en el municipio de Veracruz, indicó el director de Fomento Deportivo, Samuel Armas Valerio, dijo que por órdenes de la alcaldesa de Veracruz, Carolina Agudiño Corro, se le está dando mantenimiento sobre todo a las canchas de fútbol, básquetbol y voleibol, que son las que más demandas tienen. Al momento no, hemos tenido la consigna de tener todas estas unidades deportivas rehabilitadas y partiendo de ese tiempo, generar los pasos públicos, ocho unidades deportivas al momento, y estamos trabajando en el resto de las ciudades, digamos, por parte de la presidencia municipal, gestionar un apoyo para dar ese impulso que necesita ahorita. Durante el próximo periodo vacacional de verano, el acuario de Veracruz pretende triplicar la afluencia de visitantes hasta 40 mil de manera diaria, dijo el presidente del patronato, Anselmo Estandía Colo. El entrevistado aseguró que de manera diaria se reciben de 8 a 13 mil visitantes diarios en el acuario de Veracruz, y con las expectativas que se tienen, se podría obtener un promedio récord de visitas. Mencionó que confía mucho que será un año muy bueno en las épocas de afluencia grande, nos podemos ir tres o cuatro veces el volumen de gente esperada en un día, comentó. Este día se llevó a cabo el diálogo por la paz en México, encabezado por el presidente de México Felipe Calderón Hinojosa y el poeta Javier Sicilia, quien inició la ronda de diálogos con el primer mandatario, con la solicitud de un minuto de silencio por todas las víctimas de esta guerra sin sentido. Mientras que Felipe Calderón le respondió, te equivocas Javier, soltó en tono enérgico, contra lo que se ha dicho que fue irresponsable actuar, pienso sinceramente que lo verdaderamente irresponsable hubiera sido no actuar, mientras que María Elena Herrera, madre de familia, le reclamó y pidió que les cumplan y den con el paradero de sus hijos. Demandamos que hagan su trabajo, no aceptamos más engaños, mentiras ni justicias, exclamó la señora. El presidente Barack Obama dio ayer la medida de Estados Unidos como una potencia atribulada en el frente económico y con la urgente necesidad de ordenar el fin de una guerra cada vez más impopular, con el repliegue gradual de Afganistán de un contingente de 33 mil efectivos. Los primeros 10 mil soldados abandonaron el país asiático a lo largo de este año y los restantes 23 mil antes de que finalice septiembre de 2012, dijo el presidente en un mensaje televisivo. El desempleo en el país se mantiene elevado y en mayo repuntó hasta 5.2% de la fuerza laboral o población económicamente activa en cifras originales y a 5.54% en datos desestabilizados. Esto significa que alrededor de unas 2.5 millones de personas estuvieron desempleadas en tanto que más de 3.7 millones de personas se desempleaban. De acuerdo con el Inegi, la tasa de desocupación nacional ascendió en mayo a 5.20% de la PEA, porcentaje superior al que se presentó en el mismo mes del 2010, cuando se situó en 5.13%. En la entrevista realizada a Joseph Blatter, presidente de la FIFA, expresó que la FIFA ya sabía de otros jugadores de la selección mexicana que también dieron positivo en niveles mínimos en las pruebas de dopaje, por lo que sustentó que el dopaje fue provocado por los alimentos, por lo cual dijo definitivamente estaban en unos alimentos. Se habla de carne y señaló que la Federación Mexicana de Fútbol va a tomar todas las mesuras y nosotros estamos en la disposición de ayudarlos. La selección, por cierto, le comento que ya está en la final al vencer 2-0 a Honduras y se enfrentará a su acérrimo rival, Estados Unidos. Luego de conseguir un globo de oro como mejor comedia o musical, un people's choice y de superar a The Beatles, el número de entradas musicales en los 52 años de historia de su lista de Top 100 de Billboard, los realizadores de Glee estrenan The Glee Projects, una competencia que seleccionará el nuevo personaje que será parte de la tercera temporada de la serie musical. 12 cantantes jóvenes compiten por un mismo sueño, convertirse en la nueva cara que participará como estrella invitada en varios episodios de la tercera temporada. Y mire usted, un equipo internacional de astrónomos descifró que el choque de cuatro galaxias durante 350 millones de años foró el cúmulo de galaxias Abel 2744 o cúmulo de Pandora, con ayuda de telescopios Very Large Telescope de la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral. El telescopio japonés Subaru, el observatorio espacial Chandra de rayos X de la NASA y el Hubble de la NASA y la ESA, los científicos encontraron que Abel 2744 sería el resultado de una compleja colisión que ha producido extraños efectos nunca antes observados de manera conjunta. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana viernes lo esperamos aquí en el dictamen en línea para despedir la semana bien informado. Pásenla bien.